Música Mi pecho, mi pecho despedazado No fuera tan desdichado No fuera tan desdichado Ay, 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 ay Hay coraz, hay coraz Hay coraz sin pensar No te la tengo a quien querer Dispensa y me corre que vos No sabe engañar a dos Y tampoco es pretendida Y si tú eres entendida feliz Quédate con Dios Feliz quédate con Dios Feliz quédate con Dios Que mi amor se acabó Ya no seré tu molestia Ya no seré tu molestia Ya no soy tu amante yo No te la tengo a quien querer Dispensa y me corre que vos No sabe engañar a dos Y tampoco es pretendida Y si tú eres entendida feliz Quédate con Dios Feliz quédate con Dios Feliz quédate con Dios Que mi amor se acabó Ya no seré tu molestia Ya no seré tu molestia Ya no soy tu amante yo Que mi amor se acabó Ya no seré tu molestia 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 Que mi amor se acabó